Buenas tardes, señores. Este panel tratará el tema Implementación del Manual de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional y la Conciliación Contable. Estará a cargo del Fondo Monetario Internacional, la Universidad de Zurich y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana. Modera el señor Joaquín Alberto Montana Ochoa, licenciado en Contaduría Pública, actualmente con el cargo de Director General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Cuenta con certificaciones profesionales sobre asocios públicos privados, sobre liderazgo en la gestión de proyectos del programa de certificaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. También es director propietario en el Instituto Salvadoreño de Pensiones y ha desempeñado diferentes cargos en la Administración Pública de El Salvador, tales como Director Financiero de la Corte de Cuentas de la República, Gerente Financiero Corporativo del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, Gerente Financiero en el Fondo Nacional de Vivienda, Auditor Docente y Expositor Nacional e Internacional, entre otros. Adelante, señor Montano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer mucho todas las atenciones y la forma agradable en que Oscar, el contador del Perú y su equipo, nos ha tratado a todos. De seguro estamos de acuerdo en que hemos sido muy consentidos y estamos pasando un seminario, un foro muy agradable. Bueno, hemos estado abordando temas sobre la necesidad de tener estados financieros consolidados y que estos estados financieros consolidados a la vez estén muy vinculados y asociados con las estadísticas fiscales. Sabemos que ninguno de nuestros países podrá estar al margen de sufrir en algún momento una crisis financiera debido a eventos internacionales o quizás que experimente niveles altos de endeudamiento o tenga problemas de pago debido a déficit en nuestras cajas fiscales. Pues eso mismo ha hecho que nosotros pongamos la atención en contar con estadísticas que sean confiables para que podamos evaluar la posición financiera de nuestros propios gobiernos. Y en este evento de Focal, el noveno Focal, ha quedado demostrado la relevancia que tiene de contar con datos que nos ayuden a establecer alertas tempranas para mitigar riesgos fiscales y adoptar medidas correctivas a tiempo. Y por supuesto, la herramienta técnica financiera que tenemos por excelencia, mientras no se la coma la inteligencia artificial, seguirá siendo el manual de estadísticas de finanzas públicas emitido por el Fondo Monetario Internacional, la edición 2014, que es una excelente herramienta para seguir estudiando las operaciones de carácter financiero, económico y que nos permitan a nosotros evaluar la liquidez y la sostenibilidad de las finanzas en nuestros propios gobiernos. Así que por eso tenemos aquí a este excelente panel que nos va a disertar sobre ese tema, que nos expliquen procesos básicos, retos, desafíos, lecciones aprendidas y buenas prácticas en el proceso que conlleva la consolidación contable y su derivación o codificación con las estadísticas de las finanzas públicas. Tenemos con nosotros a Mariana Sabatés. Mariana se desempeña como economista senior de la División de Estadísticas de Finanzas Públicas en el Departamento de Estadísticas del Fondo Monetario desde el año 2016. Previamente fue consultora del Fondo Monetario impartiendo cursos sobre el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas y hasta el 2016 se desempeñó en el Banco Central del Uruguay en el Departamento de Programación Financiera. También allá por el año 2009 integró el grupo de especialistas fiscales del MERCOSUR en el marco del grupo de monitoreo macroeconómico, participando activamente en la elaboración de manuales y guías de compilación. Mariana, como la conocemos, es economista y administradora. Además cuenta con un máster en finanzas bancarias de la Universidad Católica del Uruguay. Y tenemos también a Andreas Berman, es profesor universitario de finanzas públicas y director del Departamento del Sector Público de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zürich. Él fue presidente del ITSASBI entre los años 2010 a 2015 y también es miembro del Consejo Suizo de Normas Contables para el Sector Público y recientemente fue nombrado presidente para el término del 2025 al 2028. Está próximo a poder asumir esa gran responsabilidad. Andreas es asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, Europa, Asia, Latinoamérica y otras organizaciones internacionales. Fue presidente del Comité para la Implementación del Manual de Estadística de Finanzas Públicas en Suiza y miembro del Consejo del Fondo Monetario, asesorando también en este manual que conocemos de la edición 2014. Y nos va a acompañar de manera virtual Rómulo Arias Moscat. Rómulo actualmente es el Director General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana desde este año de 2023. Es especialista en el área financiera y en auditorías de balance fiscal con más de 20 años de experiencia con preparación en materia impositiva, auditoría forense, solución de conflictos, entre otras áreas. Fue director financiero de la Secretaría de Estado de Cultura y asesor en asuntos financieros y fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos del periodo 20 al 23 y miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana. Rómulo es contador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que sin más preámbulo, dejamos a nuestros panelistas para que nos deleiten con sus presentaciones. Muchas gracias Joaquín y muchas gracias a Focal por tenernos en cuenta a los estadísticos macroeconómicos. En las primeras exposiciones estaban contando cuántas veces han venido a Focal. Este es mi tercer focal y lo tengo que decir gracias a Ramón que me invitó la primera vez y después seguimos. Lo que me pidieron era participar en un panel de implementación del manual 2014. Me pareció importante focalizarnos en la consolidación. Cada vez que presento algo en este ámbito, siempre presentamos lo que es o las diferencias o las similitudes entre lo que es la contabilidad y las estadísticas de finanzas públicas. Y siempre lo repito que no tienen que ser lo mismo porque tienen objetivos diferentes, objetivos analíticos diferentes, pero sí tienen que ser consistentes entre ellos. Hay que consistenciar las estadísticas de finanzas públicas con los balances, con los estados financieros. Entonces, elegí la parte de consolidación porque me parece un tema importante y cómo hay diferentes formas y diferentes formas de ver la consolidación, tanto en la contabilidad como en las finanzas públicas. Las dos son válidas. La presentación va a ser, primero, cuáles son los objetivos de las finanzas públicas, cuáles son los sectores, porque parte de los objetivos es la definición de los sectores de la economía, y el marco analítico, que esta es como mi caballito de batalla, el marco analítico de las estadísticas de finanzas públicas, para aclarar que sí, las estadísticas de finanzas públicas manejan el concepto de patrimonio neto, y patrimonio financiero neto, y flujos, y stocks, todo. Con una óptica un poco diferente a la contabilidad, en algunos casos. ¿Qué es la consolidación? ¿Por qué consolidar las características y efectos de la consolidación de estadísticas de finanzas públicas? El ámbito de la consolidación y las reglas que, por lo general, las reglas empíricas que utilizamos los responsables, los compiladores de estadísticas de finanzas públicas, y algunos resúmenes y conclusiones. Es el grande, ¿verdad? Sí. Bueno, el marco de estadísticas de finanzas públicas es una herramienta fundamental de análisis fiscal. ¿Sí? Apoya el análisis fiscal. Facilita, ¿sí? La identificación, la medición y el seguimiento de las políticas adoptadas por los gobiernos, y cómo estas políticas afectan la economía. ¿Sí? Eso es básicamente el... Igual no puedo ver nada ahí. Te quedo muy lejos. No. Eso básicamente es lo que persigue las estadísticas de finanzas públicas. Analizar las políticas de gobierno y cómo estas políticas de gobierno afectan al sector, al resto de los sectores de la economía. Y esto es fundamental para entender por qué la consolidación se hace por sectores y no por entidades y entidades con control, ¿sí? En la parte de estadísticas de finanzas públicas. ¿Qué se evalúa? Permiten evaluar la gestión y las decisiones sobre políticas. Tienen que estar estrechamente vinculados con otros sistemas macroeconómicos, como el sistema de cuentas nacionales, que es la madre de todas las estadísticas. Los estados, las monetarias y financieras, la balanza de pagos. Si entonces tienen, y cada una de estas estadísticas macroeconómicas, estudian y analizan sectores de la economía, ¿sí? Y la interrelación entre estos sectores. Permite analizar la solidez financiera del gobierno general y del sector público en general, y además la sostenibilidad a largo plazo. Esto no pasaba con el manual del 86, porque la sostenibilidad no se analizaba, porque era enfocado en liquidez, ¿sí? Específicamente era un manual de caja, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar también que la caja y la liquidez es importante, y por eso también permite analizar las limitaciones de liquidez, ¿sí? Y las necesidades de financiamiento, porque el manual de estadísticas de finanzas públicas recomienda tener los datos en base de vengado, ¿sí? Y también tiene un estado de fuentes y usos de efectivo. Los sectores primero. Estos son los sectores de la economía. Tenemos el gobierno general, compuesto por gobierno central y por los gobiernos locales, que el gobierno central no es sector público, para Chile que ayer me dio, no, porque en serio, muchos a veces se confunde cuando hablan, también es el tema de los términos que se utilizan. Cuando hablamos de deuda soberana, ¿soberano qué es? ¿El sector público o es el gobierno? Por lo general se entiende que es el gobierno. Deuda pública, ¿qué es deuda pública? Por ejemplo, en el caso de algunos países, por ejemplo, Ecuador, digo, la deuda pública no es deuda pública en el sentido de la macro, de la programación, es deuda del sector público no financiero. ¿Sí? Tiene la deuda, y esto es un aviso al costado, pero la deuda tiene dos dimensiones, una por sectores y otra por instrumentos. ¿Sí? Entonces, el sector público es todo lo marcado en verde oscuro, que son sector gobierno general, sociedades no financieras públicas y sociedades financieras públicas. Ese sería el total del sector público. Todo el resto son el resto de sectores de la economía que el gobierno y sus políticas va a afectar. Luego, el sector público y lo que nos competen las estadísticas de finanzas públicas son estos, como veíamos en el otro lado, está solamente identificado el sector público. El Banco Central es, por definición, una sociedad pública financiera. Bueno, y este es mi slide preferida. Estos son el ingreso menos gastos son las transacciones que afectan el patrimonio neto. Luego, menos la adquisición neta de activos no financieros, es lo que comúnmente llamamos déficit. Y que tiene ese nombre bastante, no muy amigable, préstamo neto, endeudamiento neto, pero es lo que conocemos como déficit. ¿Sí? Por arriba de la línea. Porque nosotros hablamos mucho arriba de la línea, abajo de la línea. La línea a la que nos referimos, bueno, ¿no sale? No, no, no. Es ese, préstamo neto, endeudamiento neto, es la línea. ¿Sí? Después, ¿cómo se financia ese sobre la línea? ¿Cómo se financia esos ingresos y gastos? Con activos financieros, con uso de activos financieros o con pasivos. Activos financieros, las variaciones de los activos financieros, menos las variaciones de los pasivos. Ese es el flujo por transacciones. Luego, tenemos los stocks del balance de apertura y el balance de cierre. Por eso acá es que tenemos el patrimonio neto. ¿Sí? En términos prácticos y empíricos, hay muy pocos países que cuentan con el patrimonio neto completo en las estadísticas de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque hay problemas de evaluación, porque no tienen los inventarios, porque no tienen evaluados los activos no financieros. ¿Qué hacemos nosotros por lo general cuando vamos a un país, empezamos a armar todo este puzzle, es empezar con el patrimonio financiero neto, que son los stocks de activos financieros menos pasivos. ¿Qué pasa? Muchas veces tampoco vamos a los balances, a los estados financieros, por los problemas de cobertura de unidades, cobertura de la contabilidad pública, y en algunos casos también evaluaciones o pertinencia de la información. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos datos de pasivos, muchas veces de las oficinas de deuda, del Banco Central que lleva la deuda, y activos financieros también de las estadísticas monetarias y financieras. Por eso tenemos que tener la consistencia entre todas las estadísticas macroeconómicas. Y otra cosa que estábamos discutiendo con ustedes ayer de noche en la cena, es el tema de la oportunidad de los datos. Que en la medida que no tengamos todos los datos, necesitamos los datos con mucha frecuencia para poder analizar los datos fiscales y adoptar políticas. Bueno, todas las transacciones, lo bueno de este manual es que hace la integración de stocks y flujos, que el anterior no lo tenía. El anterior, cuando hablo del anterior, hablo del 86. Porque 2001 y 2014 son muy similares y cambian algunas clasificaciones, no conceptos. Entonces, lo que tiene de bueno y destacable es que tenemos la integración de flujos y stocks. ¿Sí? Un stock, se explica la diferencia con el stock de cierre por las transacciones más los otros flujos económicos. Y la diferencia entre transacciones, se me va la voz, pero me escuchan igual, ¿verdad? La diferencia entre transacciones y otros flujos económicos es como la discrecionalidad del gobierno en hacer política. ¿Sí? Las transacciones son más bien lo que el gobierno discrecionalmente trata de afectar a los otros sectores de la economía. Los otros flujos son shocks externos que le vienen dados. Shocks del niño, por ejemplo. La tormenta que hace inundaciones que disminuyen los activos no financieros, pero el gobierno no hizo nada. No es su culpa. Depreciaciones de la moneda, devaluación de la moneda, frente al dólar, por ejemplo. Y también bajan, aumentan el valor de los pasivos en moneda nacional sin que el gobierno haya tenido una política activa. Esos son los otros flujos económicos. Pero la conjunción de los dos, transacciones y otros flujos, es lo que explica la diferencia de los stocks. Y acá ya me... A ver. Esto es... El primer día hablamos de COFOG. Se habló de COFOG en alguna de las presentaciones. Y el COFOG analiza la funcionalidad, los gastos por funciones. Pero no son los gastos solamente, sino las erogaciones. Gastos más la adquisición neta de activos no financieros. Bueno. Estos son los estados. Esto es como pasar propaganda del manual de estadística de finanzas públicas. Que tenemos el estado de operaciones, luego el estado de fuentes y usos de efectivo, que lo que va a hacer es explicar en los activos financieros es la variación de caja. Y por eso decía que no nos podemos olvidar del de vengo más la caja. Los dos son importantes porque la sostenibilidad es importante. Pero también es importante la liquidez. Y en el corto plazo más que nada. Bueno. Entonces, los balances. Por eso les repito, el balance y el patrimonio neto en estadística se considera. Bueno, ¿qué es la consolidación? La consolidación es presentar los datos de varias entidades como si fueran una sola entidad. ¿Qué se hace para presentar de esta manera los datos? Bueno, de eliminar las transacciones y los stocks que se dan entre estas diferentes entidades. ¿Sí? Y como lo decía el manual del 86, la consolidación es una ciencia perfecta porque para nosotros, para las estadísticas de finanzas públicas, depende cuánto y cuánto tiempo dediquemos a la consolidación de acuerdo a la magnitud de lo consolidable. ¿Sí? No vamos a perder tiempo en cosas que afectan poquito a los datos. Es el último paso que damos en la compilación. ¿Sí? Y la consolidación no es... Esto es importante porque la consolidación no es un requerimiento para todas las estadísticas macroeconómicas. El sistema de cuentas nacionales, por ejemplo, no prefiere o necesita los datos no consolidados. ¿Por qué? Por el objetivo es analizar los flujos entre diferentes sectores de la economía. La producción, cuando hablamos de estadísticas de finanzas públicas, es como la contabilidad. Son cuadros de doble entrada. Una transacción tiene dos entradas. En el sistema de cuentas nacionales tiene cuatro. ¿Sí? Porque es el débel haber y además acreedor y deudor. Entonces, no necesitan los datos consolidados, las estadísticas de finanzas públicas sí. Lo que les decía, que la compilación se empieza primero en cualquier asistencia técnica y en cualquier análisis y diagnóstico de la situación de las estadísticas de finanzas públicas. Primero se estudia la cobertura y la sectorización según el manual, que muchas veces tenemos la tabla institucional del gobierno, la tabla institucional nacional, y de ahí sacamos lo que es la sectorización según el manual de estadísticas de finanzas públicas, que es la misma que el sistema de cuentas nacionales. ¿Sí? Porque, como les dije, es la madre, no el padre, de todas las estadísticas macroeconómicas. Luego se seleccionan los fuentes de datos, se preparan los datos, se clasifican, se realiza la consolidación por sectores. Entonces, ¿por qué? Esto es un ejemplo muy sencillo y muy gráfico, pero me parece que hace a la cosa. ¿Por qué necesitamos el sector como para analizar? Porque lo que queremos analizar es lo que hace el gobierno, la política del gobierno frente al resto de la economía. Entonces, por ejemplo, en gobierno central acá tenemos que, hace una transferencia o donación, le decimos, le llamamos en el manual de estadísticas de finanzas públicas, cuando es a otro gobierno, de 400. Entonces, tenemos los gastos del gobierno central, ¿sí? Tienen sumados estos 400. ¿Qué va a pasar con gobiernos locales? Va a tener ingresos por más 400. Si nosotros simplemente agregáramos, tendríamos, si analizamos la tercera columna, de que el gobierno general, que es la suma de gobierno central y local, tiene un ingreso de 10.600 y un gasto de 14.500, porque tiene un ingreso de 400 y un gasto de 400. Si analizamos solo el gobierno general agregado, ¿qué vamos a decir? Que los ingresos que obtuvo del resto de la economía son 10.600 y los gastos que realizó y que afectó la demanda agregada, el gobierno fue por 14.500, pero en realidad, ¿cuánto afectó a la economía? Es la consolidación en gobierno general, eliminando las transacciones entre ellos. Entonces, va a ser menos 400 en gastos y menos 400 en ingresos. El déficit, los agregados, el balance, no se modifica, se modifica cada uno de los componentes. Y lo mismo pasa con el stock de deuda. Hemos visto en algunos países que de repente se considera la deuda agregada. ¿Tiene sentido, como hoy hablaban, que Perú puede comprar títulos en el mercado secundario emitidos por el gobierno central? ¿Tiene sentido que en la deuda pública esos títulos, en la deuda pública se consideren parte de la deuda del sector público o no? ¿No por qué? Porque el banco central es sector público. Entonces, estás emitiendo algo que lo tiene tu propio... Lo que se quiere saber y explicar es cuánto de la deuda los acreedores son el resto de la economía o el resto de los sectores, incluyendo el sector no residente. Entonces, si compran títulos emitidos por el gobierno central en empresas públicas, eso en el consolidado del sector público no se va a ver, pero sí se va a ver en el gobierno central. Después van a tener consolidado. Y les paso un dato así, promoviendo también estadísticas. Pueden ver las estadísticas de Ecuador, que sacaron hace poquito todo en la página del ministerio, y cada uno de estos flujos no registran todavía los stocks, pero ya pronto van a tener la deuda y tienen la consolidación entre los diferentes sectores. Que explícitamente se publica lo que es consolidable de ingresos y gastos. Que también es bueno para el análisis, mejora el análisis económico. Bueno, el ámbito era lo que decíamos, y voy a pasar medio rápido, que lo que importa es también cuánto mejoramos el análisis con esta consolidación. Si son pequeños gastos e ingresos, no importaría tanto y no gastamos el tiempo en esa consolidación. Si realmente afecta el análisis, sí. Por eso siempre el análisis de costo-beneficio es importante. La meta, de nuevo, es una consolidación perfecta y no eliminar de forma sistemática las posiciones de saldos y flujos, sí se puede. Y para esto es muy importante el tema de los sistemas. Los sistemas, teniendo buenos sistemas, con marcados, marcando cada interacción, transacción. Un buen chart of account. ¿Cuadro de cuentas? Además, es muy importante para tener la consolidación. Y eso le pueden preguntar a Maguita Magdalena, en el SIGEF, el SIGEF, sí, tiene y con los datos del SIGEF, se puede hacer esa consolidación, sí, en algunos casos más que en otros, con diferentes sectores, sí, por eso fue posible hacer esos cuadros de consolidación, porque los sistemas son buenos. Hay países en que los sistemas no están desarrollados y es mucho más difícil. Y también la parte contable. Si en la parte contable se puede marcar los stocks y los flujos de entre sector público, es más fácil para nosotros, para estadísticos, tener eso como base, como fuente de datos, sí, en la medida que tengan la cobertura necesaria. Bueno, las reglas generales que pueden ser útiles y que, y ya voy terminando, que puedan ser útiles, estas son las reglas generales que se utilizan, pero porque a veces tenemos información, por ejemplo, asimétrica. Y nos pasó, en el caso de Ecuador, tenemos el gobierno central con datos de devengo, transferencias a los gobiernos locales en devengado. Pero, como hay un mix de base de registro, se registra los ingresos en base caja o percibido y los gastos en base devengado. ¿Qué pasa? Cuando vamos a consolidar el gobierno general, gobierno central, con gobiernos locales, nos pasaba que teníamos las transferencias devengadas como gasto y las transferencias recibidas como gasto, perdón, de vengado y las transferencias recibidas en caja. Entonces, tuvimos que hacer los ajustes necesarios para tomar las transferencias devengadas en el ingreso. Y es más, muchas veces no coinciden, ni siquiera los devengados o ni siquiera la caja. Y ahí hay que tomar decisiones, que van a verlo en las reglas, supongo que estos se los distribuirán. Digo, hay que tomar decisiones de a quién creerle, a quién creerle más. Por lo general, se le cree más al presupuesto, al gobierno central, la registración que tiene, que a los gobiernos locales. Y en el caso de Ecuador, en definitiva, es porque el gobierno central usa como usa regularmente el sistema operativamente. Los gobiernos locales no. Los gobiernos locales pasan el balance mensual. Pero bueno, por eso esto se trata de esa regla de quién tiene la información fiable, más fiable, qué transacciones deben consolidarse, no todas, y si se puede medir con un esfuerzo razonable. Esto de las reglas, las pueden ver. Pero lo que quería enfatizar es que la consolidación se realiza por una función analítica. Y abarcaría todos los flujos y las posiciones de saldos al interior del sector. Pero siempre podemos tener cada uno de los sectores y los subsectores y la columna o la información de consolidación. Es más, si esto es otro que no lo puse ahí, pero en el anuario de estadísticas de la División de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo, muchos de ustedes participan y lo que tienen es gobierno central presupuestario, gobierno central extra presupuestario, la consolidación. Después, gobiernos locales, estatales, fondos de seguridad social, la columna de consolidación. Y el gobierno general, porque llega hasta gobierno general solamente. Eso es la parte de flujos. En los stocks es exactamente lo mismo, para que se pueda realizar el análisis. Bueno, lo que son más importantes son las donaciones, las transferencias, las transferencias y los ingresos y gastos por intereses en los flujos. Y préstamos y títulos públicos en balance. En el caso de Ecuador, y hablo tanto de Ecuador porque hace muchos años que trabajo con ellos, tienen también la consolidación de las otras cuentas a pagar. ¿Sí? Que los tienen, gracias a la SIGEF, tienen marcado contra quién tienen cuentas a pagar. Pero, como siempre, es una ciencia imperfecta. Lo que sí tiene que pasar es que el balance o el déficit total no se tiene que cambiar. La suma de los déficits, el agregado y el consolidado, tiene que dar lo mismo. Pero, la distribución tiene que cambiar de acuerdo a eso. Y vuelvo de nuevo a lo que les decía al principio, que tanto la contabilidad como las estadísticas persiguen distintos objetivos. Y eso va no solamente por la forma de agrupar la información en la consolidación por sectores, porque necesitamos ser fieles a los sectores de las estadísticas macroeconómicas, que ayer me comentaba Chile, que ustedes están consolidando en sectores también, contablemente. Digo, eso va a servir mucho para hacer la integración de flujos y stocks en Chile. Digo, si abarcan también más que gobierno central, sería mejor todavía. Digo, pero persigue un tema analítico, el manual de estadísticas de finanzas públicas, y por eso necesita por sectores y cómo afecta el gobierno a la economía. Y las NIC-SP evalúa la performance, y no se les voy a dar un cátedra yo de eso, que ustedes saben mejor que yo, la performance financiera y la contabilidad de cada una de las entidades. Por eso se centran en distintas entidades de declaración, que, por ejemplo, ustedes, empresas públicas, todas las empresas públicas, consolidar empresas públicas, no se les pasa por la cabeza contablemente, no es necesario, para nosotros es sumamente necesario la consolidación de empresas públicas. Y es un trabajo muy tedioso cuando no se tienen datos contables pertinentes y buenos. También nos pasó mucho en Ecuador, para lograr hacer la consolidación fue un trabajo en sí. y tienen muchas similitudes, pero lo que hay que resaltar, me parece, es lo complementarios que son las NIC-SP con las estadísticas de finanzas públicas. Y levanto una cosa que ayer se discutió de la NIC-SP3, que me pareció muy bueno, y es una cosa que siempre decimos nosotros, las estadísticas tienen la facilidad de poder ir al pasado y afectar el pasado. Porque vamos y corregimos lo que pasó en el pasado. ¿Y qué pasa? Siempre cuando estábamos con los contadores, con Maguita, ¿cómo vas a corregir y no vas a cerrar con lo nuestro? Pero ahora, con la NIC-SP3, van a tener... No, no hagas eso. Van a tener, por lo menos, no es que vayan a afectar el balance de años anteriores, pero van a tener en las notas una explicación y esa explicación va a servir para hacer consistentes las estadísticas con la contabilidad y con los estados financieros. ¿Sí? Así que, felicitaciones por eso. Porque no tienen que ser iguales, pero tienen que ser consistentes. Y eso hace a la transparencia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es igualmente un placer estar con ustedes y muchas gracias por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el equipo de Oscar, para organizar este evento maravilloso. También me gustaría pasar los saludos por parte de Durland y Cubillos, que muchos conocen, que lastimosamente no puede estar hoy, pero efectivamente que es el principal autor de lo que voy a presentar. Juntos con Mayara Saso, que por lo menos los de Brasil y de Paraguay también conocen. Es una compañera de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Entonces, mencionando gente, también me gustaría mencionar la persona que impulsó a este proyecto que hicimos con un contrato del Banco Mundial, fue Dimitri Gurfinkel, que tampoco puede estar, pero pienso estar en otra sesión más tarde, de manera virtual. Entonces, muchos saludos por parte de los responsables. Yo solamente estoy presentando aquí el trabajo de los demás. ¿Está mirando, Orlando? Está mirando, yo sé. Bueno, entonces, quizás en este momento de la tarde quizás es bueno hacer un poco un ejercicio físico, señoras y señores, porque, bueno, todos conocen, ojalá conocen, el manual del Ipsosport, de las normas internacionales de contabilidad del sector público que está por el lado derecho. Pero me gustaría preguntar ¿quién ha leído por lo menos cinco páginas de este manual? Levante su mano, por favor. ¿Quién? ¿Quién ha leído el manual contable del sector público? Ni qué se puede. Sí, muchos. Entonces, este ya esperaba porque somos contadores, ¿no? Entonces, vamos por el lado izquierdo aquí, que es marco de estadísticas de finanzas públicas, el manual de estadística publicado por el Fondo Monetario Internacional, quien ha leído por lo menos cinco páginas de este manual. Bueno, todavía son bastantes, entonces, felicitaciones, pienso que eso me hace un poco más simple, más fácil la tarea de introducir eso, porque ya, como dijo Mariana, este tema es un tema de dos normativos internacionales que rigen básicamente la consolidación contable y la compilación de las estadísticas. Pero también hay que darse cuenta que ambos manuales internacionales, es decir, el manual de estadística y las normas internacionales de contabilidad del sector público normalmente no son aplicados directamente, sino tienen marcos nacionales que se basan en estos marcos internacionales, obviamente, pero que son emitidos por las autoridades nacionales y eso existe en ambos casos. pensamos que todos o muchos de ustedes son los responsables para emitir el marco nacional de contabilidad del sector público, pero normalmente es otra área del ministerio, quizás política macro o algo que es responsable para emitir la normativa nacional para implementar la estadística. Entonces, es muy importante, ya se puede ver con esta tablita, es muy importante que colaboran estrechamente con los que tienen la responsabilidad para el lado de las estadísticas y al revés, también, si hay algunos compañeros de la estadística, es muy importante que trabajen juntos con los contadores. Bueno, esta es básicamente una gráfica que nos gusta mucho porque no es tan lineal y así es la realidad en la vida, a veces no es lineal, entonces, aquí tenemos el ciclo político que normalmente empieza con la definición de las políticas, con las formulaciones políticas, tenemos varios países que tienen en este momento, este año, elecciones generales o elecciones presidenciales, por lo menos a nivel nacional, y entonces, claro, el nuevo gobierno va a formular una política, después va a implementar la política a través del presupuesto, el presupuesto se ejecuta, ojalá, y después vamos a ver los resultados en la contabilidad, en los estados financieros que son auditados por la controlaría normalmente en estos países de la región, y con base en eso se prepara la estatística de finanzas públicas, y este es una información muy importante para el próximo ciclo político, para la próxima planificación de las políticas a nivel nacional, pero también subnacional. Entonces, esta es la integración de las funciones en el ciclo político. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Este es un poco más desafiante, y por lo tanto, el Banco Mundial nos contrató para hacer un estudio internacional en países que todos ya son avanzados en la implementación de las NIC-CP, y también en la implementación del manual de estadística, y me gustaría agradecer mucho a Heriberto y sus compañeros de Brasil que participaron voluntariamente en este ejercicio, también me gustaría mencionar porque tenemos una compañera de España en, sí, aquí está, sí, aquí presente, España es un país muy avanzado en este tema, y efectivamente fue muy útil que también colaboraron con nosotros, quizás ustedes conocen un poco menos la República de Georgia, que está en el sureste de Europa, es un país del grupo pulsar del grupo vecino de Focal de los contadores de Europa de Este y de Asia Central, y bueno, la patria mía suiza también participó por las razones que ya expliqué. Entonces, no voy a presentar los resultados que ha dado un país, sino la síntesis después, cuáles fueron las conclusiones por nuestra parte, con base en los cuatro estudios. Bueno, primero, este es muy parecido a lo que ya explicó Mariana, tenemos una situación que tenemos entidades que hacen parte del gobierno general, que pueden ser de nivel nacional, pueden ser del nivel provincial o estatal, subnacional, y pueden ser también municipal. Normalmente, también adentro están las entidades de seguridad social, adentro del gobierno general, como mencioné. Sin embargo, también hay empresas públicas, y entonces estas empresas públicas hacen parte también del sector público, no en la definición chilena, pero en la definición mundial, y también hacen parte de la contabilidad, de la consolidación con baja en NICSP, como lo mencionó muy correctamente ya Mariana, NICSP aplica el concepto de control, y es decir, si el gobierno nacional, por ejemplo, tiene control de una empresa nacional, entonces tiene que consolidarla. Entonces, tenemos varias entidades en este conjunto, y con eso empezamos en la conclusión. Aquí voy a explicar los detalles de cada una cajita, mentira, efectivamente, lo importante es que ustedes, si lo implementan, tienen una perspectiva muy bien fundamentada de cada una entidad, entonces, es decir, ustedes deben saber si tenemos una entidad X, hace parte del sector gobierno nacional, estatal, municipal, quizás es una empresa, es una empresa nacional, estatal o municipal, o quizás incluso puede ser una entidad que está afuera del país, porque, por ejemplo, algunas universidades de Latinoamérica tienen sedes en otros países, tienen operación extranjera, y entonces también hay que considerar eso en este ejercicio, entonces, primero, sí, es muy importante que se identifican todas las entidades, son las pequeñas cajitas y se ordenan después, según los criterios de la estadística, que son los sectores, como escuchamos en la presentación anterior, y también esta cajita morada, entonces, que identificamos cuáles son las entidades que controlan otras entidades más, cuál es el perímetro de control, y entonces, esto es como una lámina general, pero lo importante es que ustedes se hacen este ejercicio y tienen muy bien ordenado todas las instituciones, entidades institucionales, perdón. Y luego, y este es básicamente el producto principal de nuestro estudio, es un proceso genérico en el cual se pueden combinar la consolidación contable y la compilación de la estadística. Nosotros utilizamos el término consolidación estrictamente para contabilidad y el término compilación para estadísticas. Y entonces, son 14 pasos y en las próximas láminas solamente voy a dar un poco más grande la escritura para que puedan leer. Es básicamente el mismo proceso que han visto y por eso lo dividí en dos láminas para que se simplifica un poco la lectura por parte de ustedes. Y entonces, el primero paso es exactamente lo que acabo de explicar con base en estas cajitas. es muy importante que conocen la configuración de las entidades institucionales y que saben muy bien a cuál sector aparten y si son o no son controlados por otras entidades. Entonces, este ejercicio básicamente es el primer paso de estos 14 pasos. claro, con base en este paso no tienen nada, no tienen ningún resultado, ni tienen estados financieros consolidados, ni estadísticas, pero este es un trabajo fundamental que hay que hacer. Luego, en el segundo paso, ya hablamos del plan de cuentas que es tan relevante, este es el segundo paso, que necesitamos un plan de cuentas armonizado entre contabilidad y estadística. ¿Por qué? Bueno, porque después queremos, por ejemplo, identificar las transferencias que mencionó Mariana, y si no sabemos en qué cuentas se encuentra, entonces es muy difícil identificar. Y la cosa es así que, bueno, se puede agregar siempre cuentas, pero dividir cuentas es muy difícil, entonces necesitan un plan de cuentas que es bastante desagregado, bastante detallado, porque solamente así pueden después formular los agregados que necesitan, por ejemplo, para la elaboración de la estadística. Bueno, estos dos primeros pasos son pasos preparatorios, igualmente es preparatorio que hay que asegurar que las entidades utilizan las mismas políticas contables. ¿Por qué? Bueno, esta es una exigencia de la NIC-CB35 de consolidación, pero también nos ayuda mucho en el tema de la estadística, porque si hay que hacer ajustes, vamos a ver más allá, pero es mucho más fácil hacer los ajustes si ya tienen la misma política contable, entonces los ajustes son iguales para todas las entidades, si son diferentes para 1.400 entidades es un trabajo enorme. Después hay que garantizar también la fecha límite, sería la misma, pienso eso es menos un problema en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo que a veces tienen muy diferentes cierres. Después hay que desarrollar y actualizar los sistemas para consolidar y para compilar la información, para hacer eso se necesita sobre todo ese segundo paso el plan de cuentas armonizado. Entonces con estas actividades de preparación ya entramos en los pasos 6 a 9 que es básicamente la consolidación contable. Entonces nosotros con base en la experiencia de los cuatro países proponemos empezar con la consolidación contable y entonces así hay que recopilar obviamente los datos de las entidades hay que comprobar la coherencia de los datos y hay que efectuar quizás algunos ajustes contables porque lo que puede ocurrir es que por ejemplo las empresas aplican NIF mientras que el gobierno aplica NICCP entonces puede ser que resultan algunos pequeños ajustes con respecto a las entidades consolidadas. Y finalmente hay que verificar obviamente los resultados obtenidos. Y con todo eso ya entramos en el paso 10 ya tenemos la información financiera según el marco contable porque generamos los estados financieros consolidados. Entonces este es como el primer resultado que tenemos en este proceso genérico. Pero con eso no se termina nuestro trabajo porque recuerdan también queremos hacer la compilación de la estadística en el mismo proceso y entonces por eso siguen cuatro pasos más. Y entonces sí, hay que convertir los datos contables en datos estatísticos y aquí nos sirve mucho otra vez este plan armonizado de cuentas porque como mencioné tenemos que formular otros agregados principalmente que sirven o que sean conformes con la estadística. También es necesario este es el paso 12 es necesario efectuar algunos ajustes estadísticos porque recuerdan los dos marcos son parecidos pero no son iguales es decir en algunos casos por ejemplo en caso de propiedad planta equipo muchas veces la medición es diferente porque la contabilidad aplica el costo histórico mientras tanto el manual de estadística exige que se aplique el valor de mercado corriente entonces si hay que efectuar ajustes estadísticos que son más fáciles como mencioné si todas las entidades tienen el mismo el mismo la misma política mejor dicho y finalmente claro hay que comprobar también la coherencia de la estadística y se pueden generar los productos estadísticos es decir estos informes que se mandan al Fondo Monetario pero que también se utilizan mucho para la formulación de las políticas de gobierno a nivel de cada uno de los países es decir este es como un proceso genérico claro hay que implementarlo también a nivel nacional pero con base en las evidencias de los cuatro países nuestros es posible integrar la preparación de estados financieros y la preparación de las estadísticas de finanzas públicas en un solo proceso coherente como se presenta en estas dos láminas bueno en conclusión sí definitivamente y este coincide con la conclusión de Mariana la estadística y la contabilidad tienen sus propios marcos regulatorios y tienen cada uno una base de vengado que facilita este ejercicio ciertamente la contabilidad es la fuente básicamente de información según nuestro proceso entonces la compilación de las estadísticas se hace con base en información contable pero es posible definir como ya mencioné un proceso genérico que incluye los dos productos principales los países de muestra tienen implementado grandes partes de este proceso ya entonces no es algo teórico sino es algo que se puede evidenciar en los países de la muestra y una vez definido este proceso también se puede configurar sistemas informáticos que resultan en la mejora de eficiencia y de calidad de información y pienso en este tema en este último punto España es el país más avanzado de los cuatro países que tiene más procesos automatizados ya que los otros tres que todavía utilizan el Excel a veces para algunas conciliaciones pero España ya tiene todo integrado en herramientas automatizadas debajo se encuentra el enlace a este informe que producimos como mencioné en un contrato del Banco Mundial del Grupo Pulsar financiado por los gobiernos de Suiza y de Austria bueno con eso muchas gracias por su atención bien ahora daremos paso a la conexión a través de la plataforma virtual de nuestro colega Rómulo Arias para su presentación desde República Dominicana gracias Muy buenas tardes a mis colegas, contadores, miembros de la FOCAN, en especial a los asistentes a ese importante foro, noveno foro de contabilidad, que, bajo la presidencia del señor Lúñez de Argo, está celebrando hoy en la Almanacra República del Perú, y que por cartas arenas a nuestra voluntad no pudimos estar presentes físicamente, sin embargo, hemos estado dando el seguimiento paso a paso y estamos contentes de que ha sido una actividad extraordinaria, por lo cual los felicitamos de todo el corazón. Un saludo directo a todos ustedes y pasamos de inmediato a desarrollar el tema que hemos seleccionado, que está íntimamente relacionado con los dos temas expuestos por los brillantes panelistas anteriores. Vamos a hablar de inmediato de los antecedentes a la implementación del manual estadístico de la finanza pública del 2014 del Fondo Monetario Internacional. Ya ha sucedido en República Dominicana, pero antes quiero señalar lo siguiente. La primera incursión que hace la República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional a través de un financiamiento fue en el año 1996, cuando existía el manual efectivo. En el año 2001 se emite el segundo manual ya por lo de vengado. Sin embargo, no es sino hasta el año 2014 que la República Dominicana emite ese manual en convivencia con los organismos bajo la seguridad de que sería exitoso. El Ministerio de Hacienda, como órgano rector de la finanza pública, emite el dicho manual apegado a los lineamientos y estadísticas que promueven ese formato que elabora el Fondo Monetario Internacional. La Dirección General de Contabilidad, tomando en cuenta esa disposición, mediante la resolución 063-2014 del Ministerio de Hacienda, como logra el Plan de Cuenta Contable de la Dirección de Contabilidad a los fines de procesar informaciones apegadas y consensuadas con dicho manual. El Banco Central de la República Dominicana, siguiendo los mismos lineamientos, en el año 2017, en su calidad de rector de la política monetaria, adopta el manual y en convivencia con el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana inicia el proceso de producción estadística importante que, ya en el año 2018, dan a conocer a todos los organismos financieros del mundo, así como a todos los agentes económicos de la República Dominicana. Hemos tenido un gran avance al aplicar el manual de estadística del 2014, así como también haciendo uso de las normas NIS-ISP para registrar los bienes de las propiedades y todos los activos concedentes a las instituciones que conforman el Gobierno General de la República Dominicana. Luego de conformada el Gobierno General, en base a esas estadísticas, el formato del año 2014 que aplica el Fondo Monetario Internacional, se divide el Gobierno General en las siguientes partes. Sector público que a su vez está conformado por el Gobierno central, los organismos no financieros y los organismos que dependen únicamente del presupuesto que maneja el Gobierno central. Pero, por el otro lado, se integra el manejo de las estadísticas de los ayuntamientos o gobiernos municipales, así como también de las instituciones de la seguridad social. Todo el conglomerado en conjunto sumarizado al Gobierno central que actúa como una única o sola entidad agrupando 160 instituciones forman el aparato general o la conformación general del Gobierno General de la República Dominicana. A partir de ese momento el Ministerio de Hacienda como órgano principal y encargado de las finanzas públicas inicia el programa o proceso de producción de estadísticas que se van dando a conocer a todos los organismos financieros del país así como las instituciones que maneja el Fondo Monetario Internacional en el área de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué se produce? Se producen estados financieros pida el Gobierno Central apegados a las estadísticas públicas del manual. Se producen informes financieros que conllevan al Fondo Monetario a emitir memorándum de satisfacción con el manejo de la finanza pública en la República Dominicana. Aún falta mucho por hacer porque no hemos podido todavía implantar el sistema de lo de vengado en el sistema público en un 100% por ejemplo la Dirección General de Presupuestos de la Nación. El Ministerio de Hacienda es la encargada de formular, evaluar y administrar el presupuesto general de la Nación. Aún no ha podido ser implantado en un 100% el de vengado. Lo que produce al cierre del ciclo contable diferencias que muchas veces tienen que ser absorbido en el año siguiente en la ejecución presupuestaria por el Gobierno Central. Esto ha dado como consecuencia el nacimiento de cifras que afectan el déficit fiscal. Cuando se logre imputar el 100% de la ejecución presupuestaria en las instituciones públicas estaríamos contabilizando todas las operaciones y cada una de las instituciones tiene necesariamente que redentrar a la fecha de cierre todo el movimiento operativo que ha nacido o que ha surgido con el flujo de la aplicación presupuestaria. de esa forma el déficit fiscal que hoy tenemos en el presupuesto de un 3.50% del PIB no sería creciente todo lo contrario se paralizaría y podríamos nosotros tener facilidad para lograr eliminarlo lo cual puede ser hecho de tres formas siguientes primero en el año 2024 se requerirá de una reforma tributaria de ser necesaria segundo a través de aplicar eficiencia en la aplicación del gasto y tercero aplicando efectividad en la cobranza tributaria hoy mismo la Dirección General de Impuestos Internos está llevando a cabo una ley de facilidades a los fines de que contribuyentes atrasados o omisos actualicen su situación fiscal frente al organismo recaudador a los fines de ingresar al fisco dinero o fuente de ingreso que pueden conllevar ayudar a consolidar el presupuesto del 24 y a disminuir lo que sería el déficit fiscal sin embargo la presión fiscal dominicana en estos momentos está en un 14.5% llámese presión fiscal a la sumatoria de todas las recaudaciones en término porcentual frente a los contribuyentes para eliminar en el año 24 o 25 el déficit fiscal se necesitaría o hacer las medidas que ya es desgrosado o incrementar ese factor de 14.5% es decir la presión tributaria a un 18% ahí quedaría susanado el problema del déficit fiscal sin embargo la presión que ejerce la ciudadanía que ejercen los ciudadanos no es fácil implementar una reforma fiscal que incremente que incremente la cobranza a través de la presión tributaria por lo pronto yo es sol a todos mis conciudadanos sobre todo los que manejan el área financiera en la administración pública a aplicar el gasto con eficiencia y con mucha transparencia para que los emolumentos aplicados a través del presupuesto sean eficientes y el gasto sea manejado con mayor pulcritud así mismo los contribuyentes que hoy están atrasados en el pago de sus impuestos cumplir con sus obligaciones tributarias ya que reciben ese pago en bien y servicio de parte del gobierno falta muchas cosas por hacer en el área financiera dije cómo está trabajando anuamente en la conformación de un sistema de un sistema o software para lograr una consolidación fácil transparente con lo cual se economiza tiempo se economiza recursos y se acorta la participación por ahora se está trabajando y ese proyecto lo está desarrollando la gerencia de informática y de tecnología de Diego a través de ese departamento vamos a tener ese software que nos va a ayudar en grande a lograr una consolidación más rápida y efectiva porque una vez consolidadas las operaciones en la República Dominicana que consiste en agrupar todas las operaciones de la ejecución presupuestaria que se realiza desde el primero de enero al 31 de diciembre de cada año en un solo estado financiero conocido en el país como el IR que representa el estado de recaudación e inversión de la renta obtendremos con mayor facilidad con mayor eficiencia y con cifras más transparentes que van a coincidir con lo que pretende el Fondo Monetario Internacional a través de de la imposición hecha en el año 2014 con el manual estadístico exhorto por lo tanto al manual al departamento de tecnología a seguir trabajando en ese sentido si logramos eso estaríamos economizando muchos recursos en todos los sentidos en dinero en trabajo y en tiempo que es lo que realmente se necesita para producir con eficacia y transparencia seguiremos trabajando seguiremos produciendo informaciones para lograr la mayor transparencia posible en las informaciones que se producen en la República Dominicana seguiremos el alineamiento del Fondo Monetario Internacional ya que el uso de ese manual y de las normas NIS y ESP nos ha ayudado a tener estadísticas que pueden ser comparadas por las demás que se producen en los países de la región y que han sido tomadas en cuenta por el Fondo Monetario lo que ha dado una confianza única a ese organismo financiero de otorgarles préstamos significativos a la República Dominicana consciente de que se está trabajando con mira a cumplir con los pactados en los acuerdos y a la vez encaminar al país por el camino del desarrollo del éxito y de las transferencias y la creación de empleo que es una de las de los pilares fundamentales del Fondo Monetario Internacional a nivel mundial finalmente les damos las gracias una vez más al noveno foro focal Perú bajo la conducción del señor Marco Núñez de Arca en la seguridad de que República Dominicana seguirá participando en la focal tratando de mantenernos cada día más actualizados con las normativas que se emiten vía esa federación de gobernanza gubernamental y que estaremos siempre presentes para los que nos necesiten y nos requieran si no pudimos estar presentes fue por causas ajenas a nuestra voluntad y no fue porque no no estuviésemos motivados a viajar al hermano país del Perú muchas gracias muy buenas tardes y nos mantendremos al tanto para cualquier pregunta que nos quieran formular bueno sin lugar a dudas hemos disfrutado de algunos elementos importantes que nos han expuesto nuestros panelistas y en razón de tiempo solo vamos a hacer algunas dos preguntas una para cada uno de los panelistas que están presentes acá con nosotros por ejemplo con Mariana en la presentación Mariana escuchamos que es importante tomar en cuenta toda la información que está en base de vengada y también todos aquellos reportes o informes que son de base de caja entonces ¿qué desafío representará poder conciliar esto para la compilación de las estadísticas fiscales? bueno gracias gracias por la pregunta y me encanta levantar eso de nuevo del devengado y el caja que son los dos importantes y el desafío principalmente sería lo que comentaba de lo que pasa en Ecuador que pasa en muchos de sus países que se realizan las estadísticas de finanzas públicas en los ingresos con base a lo percibido o base caja y los gastos en base de vengado y otro de los desafíos es que la ejecución presupuestal la base de información para las estadísticas de finanzas públicas es muchas veces la ejecución presupuestal y puede haber problemas en los espacios de presupuesto para poder registrar en la ejecución presupuestal todo lo que se gasta y quería hacer hincapié ahora con tu pregunta me parece que me das pie para eso de que las estadísticas de finanzas públicas reflejan la realidad fiscal entonces no hay todo lo que se gaste todo lo que ingrese al gobierno central tendría que formar parte de las estadísticas de finanzas públicas así no se tenga en cuenta la ejecución presupuestal o si sé que por ley lo tienen que tener en cuenta en la ejecución presupuestal pero a veces hay algunos países que son más creativos que otros para no tener en cuenta todo lo que se tiene que tener en cuenta y entonces puede de hecho contaminar a la contabilidad en los casos en que los sistemas estén integrados de ejecución presupuestal y contabilidad pero no lo tendrían que poder hacer con las estadísticas de finanzas públicas porque la base de las estadísticas de finanzas públicas no es solamente la contabilidad o la ejecución presupuestal sino toda la integración del marco analítico y con lo que estamos abiertos y estamos y somos proclives a utilizar otras fuentes de información que sean necesarias gracias por aclarar eso Mariana y confirmamos pues esa información ahora con Andreas pudimos ver Andreas que nos delineaste con bastante detalle todos los pasos que hay que hacer para lograr alguna integración entre la contabilidad y las estadísticas pudiera decir el fundamento de todo el proceso general Muchas gracias Pienso que lo más relevante es el plan de cuentas la armonización del plan de cuentas es fundamental básicamente para la integración de los procesos porque si no existe una tal integración no es posible armonizar la información y no es posible utilizar la misma información para los dos propósitos quizás después viene también esta clasificación de las entidades institucionales con base en los sectores pero también con base en el criterio control que también es pertinente Bueno apreciamos la respuesta y de seguro estamos complacidos con las presentaciones de nuestros panelistas y les pido un aplauso para finalizar gracias